Y ella me va a estimar tan, yo me la estimo en cara, era una travesa y una morta tan clara, y era como su madre, era orgulloso. Para hablar de amor, sencilla silencio, no sabía más, tenía quizás, ya tengo más de ver, para aprender, pues yo despertaba, de la suerte sin par, que él tenía pronto a tres frases penas, que había más breve antes tu veía, las historias de amor son mi verdadero, y su diante tenía quizás. Música Música Y ella, un pisaboné, y ella, un pisabon para, la va a esperar, un gran marines, no es tornar, tan truvarla, pero, y su vida empercebó, Música Música Palabras de amor sencillas y menos, no sabían más, tenían quince años y antiguo más adentro. Para aprender, hemos despertado el sol del sinfar. Él tenía pronto ya tres frases que da, que había la verdad en discrimenia. Destoría la voz, son mi repueta, no sabían más, tenían quince años.